Yo no sé de poesía, de filosofía, solo sé que es tu vida, yo la quiero en mi vida Yo no sé, cómo seré pa' no tenerte, la pena que yo tengo, cómo seré pa' no me quiera Yo no sé, cómo seré pa' no tenerte, la pena que yo tengo, cómo seré pa' no tenerte, la pena que yo tengo No sé, cómo seré pa' no tenerte, la pena que yo tengo, cómo seré pa' no tenerte, la pena que yo tengo Yo no sé de poesía, de filosofía, solo sé que es tu vida, yo la quiero en mi vida Yo no sé cómo hacer pa' no quererte La alma es que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Sin tú como nadie como tú No hay un sustituto de pase Por tu cuyo también llame En un rato te busco Hoy está por rojo No hay nadie como tú No hay un sustituto de pase Por tu cuyo también llame En un rato te busco Hoy está por rojo No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú 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 No hay nadie como tú